Como nos miraríamos tú y yo Juntitos allá en la playa Para el amanecer Solo imagínate lo romántico Que el momento podía ser Tienes noches con cositas y cebillas Peñas coladas con mangos y piñas Un masajito, un taseo, una banana Para barato y que te llegue el día Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer O sea, ¿es en serio? Y por lo pa' delante, majestad A los años de la luna quiero brindarte una cena Mi vida, mi vida, te dejo un placer Solo imagínate lo romántico Que el momento podría ser Vete sacando la mesa y la silla Y de una vez te lanzas por las vidrias Con esa luna tan bella y grandota Y en la banqueta vamos a cenar Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer Pero te preseas Primero exiges, luego te preseas Yo te degusto, pero te preseas Y yo no entiendo que quieres mujer O sea, es que... ¡Suscríbete! 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 Gracias.